Bienvenidos a la cadena de Rubiños, continuando entonces con el desarrollo del presente examen de admisión tomado para el ingreso o el acceso a la universidad. Veamos la siguiente pregunta de razonamiento matemático de qué trata, la recomendación es que tú lo leas, haz pausa, intentes resolverlo, si sacas la respuesta correcta sientes que es la buena, en buena hora, o si no lo potecas con lo que te voy a mostrar a continuación. Ahora, veamos entonces, en un examen de 100 preguntas, un estudiante contestó todas y obtuvo 80 puntos, o sea, marcó todas, te dan una tarjeta óptica donde tienes que marcar la 1, la A, la B, la que creas que es correcta, de las cuales unas aciertas y otras no, entonces, al final de todo, su nota final fue de 80 puntos, bueno, de la cina hay una parte que es correcta, si otras son incorrectas. Si por cada pregunta contestadas correctamente obtienes 2 puntos, ah ya, por una pregunta obtengo 2, por 10 preguntas tendré 10 por 2, 20 puntos, por favor, por 30 preguntas correctas sería 30 por 2, 60 puntos, por favor. Unos dicen, pronto, pero obtuvo 80, ah ya, o sea que marcó 40 correctas, 40 por 2, 80. No creo que sea así, dado que, si seguimos leyendo, dice, si por cada pregunta contestada correctamente obtiene 2 puntos, y por cada incorrecta se le descuenta 1 punto. Ah, entonces, este 80 puntos es el puntaje final, es en base a lo que sacó a favor y le descontaron lo que marcó incorrectamente, pero por cada pregunta incorrecta es 1, o sea, por una pregunta es 1, por dos preguntas le descuentarán 2 puntos, por 10 preguntas le descontarán 10 puntos, y así, por 30 preguntas le descontarán 30 puntos, porque por cada pregunta le descuentan 1 punto. ¿Cuántas preguntas contestó correctamente? Bueno, este es un problema típico, muy antiguo, creo que 4 operaciones, planteo de ecuaciones, algunos se aplican en el método del rombo, falsa suposición, y así. Si, estamos de acuerdo, el método del reparto, hay varias formas de resolver este problema. El razonamiento matemático, en los textos, bueno, que encuentres en el mercado, te enseñan metodologías para resolver este tipo de problemas. Pero no es necesario que impliques ningún método, creo que es solamente un razonamiento simple, y te va a servir. A ver, en total, tienes que imaginar que hay un total de preguntas que son 100, o sea, esas 100 se reparten en dos partes, ¿por qué profesores se reparten en dos? Una cantidad que están correctas y otras incorrectas. La pregunta es, ¿cuántas contestó correctamente? Como no sé cuántas contestó correctamente, le voy a poner X. Esa cantidad de preguntas que es X, debe ser menor que 100, y el resto debe ser algo también menor que 100, pero ¿cuánto menos? Claro, la suma de correctas más incorrectas es 100, por lo tanto, estas incorrectas es algo menos que 100, ¿cuántos menos? Le debes quitar las correctas. En otras palabras, esto de acá es algo menos que 100, o sea, es 100 menos las correctas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, yo te decía que por cada pregunta a favor, tú tenías un puntaje. Por una pregunta era 4 puntos, por dos preguntas sería el doble de 4, ¿cierto? Por tres preguntas, 3 por 4, por 10 preguntas sería 10 por 4, 40 a favor. ¿Por qué, profesor? Porque por cada pregunta contestada correctamente obtienes dos puntos, o sea, dos nada más, no era 4, un lapsus. Por una pregunta es 2, por dos preguntas sería el doble, por tres preguntas sería 3 por 2, 6, por 10 preguntas sería 10 por 2, 20, y por X preguntas sería 2X. Listo. Entonces, el puntaje obtenido por las correctas hay que multiplicarle por cuánto? Por 2. ¿Estamos de acuerdo? Por 2. En otras palabras, el puntaje obtenido por las correctas a favor sería 2X. Ahí está. En cambio, por cada incorrecta te descuentan 1. Ah, ya. El descuento, entonces, por 1 es 1. Y por 2 también sería 2 puntos. Pues, por 10 preguntas sería 10 puntos. Y por una cantidad cualquiera de preguntas se obtiene que... ¿Cuánto te descuentan? Por ejemplo, por 30, te descuentarán 30 por 1, 30 puntos. Y por esta cantidad te descontarán cuánto? Te descontarán lo mismo, 100 menos X. Ahí está. 100 menos X. Por 1 también. Si quieres lo multiplicas por 1, por tanta cosa. Es lo mismo. Aquí la multiplicación por 1 da lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay un puntaje obtenido por las correctas y hay un puntaje obtenido por las incorrectas. Pero, por lógica, pues, ¿cómo se obtiene el puntaje final? Primero te dicen, ah, ya. Tú has sacado un puntaje total a favor. ¿Estamos de acuerdo? Ese puntaje total a favor, te debo descontar lo que fallaste, lo que cometiste errores. Te debo descontar para así obtener tu nota final, tu puntaje final. Y no es cierto que como dato tenemos que el puntaje total vale 80 o no. Sí, ese es el dato. ¿Dónde el profesor dice 80? Ahí lo dice, mira. Un estudiante contestó todas y obtuvo 80 puntos. Pásame el puntaje en favor, 2X. Pásame el puntaje en contra. El puntaje en contra es esto, 100 menos X. Ahí está, 100 menos X. Operas ello y te sale cuánto vale X. Porque justamente la pregunta es, cuántas preguntas contestó correctamente. Ya, predespeja. Sería 2X menos, menos 100. Ahí está, menos 100. Menos por menos da más, sería más X. Igual a 80. Bueno, y ahí ya sale cuánto vale la X. De acá sería 3X, el 80 pasa a sumar, sería 180, pasa a sumar 180, acá quedó 3X, saca es tercia y equivale 60. Por lo tanto, la respuesta correcta será la E de enanito. Ahí está, la E de enanito. ¿Única forma de resolver? No, ya te dije. Profe, explíqueme el método del rombo, sí, de hecho. O vas a su posición, que es lo mismo.